Hola gente, ¿cómo están? He hecho un ruido de nuevo. Hoy me están mostrando. Acá la pueden ver. Ya saben que si me siguen en Instagram la estoy apuntando todo el día, pero bueno. Es de boca, hay que comprarla. La camiseta de entrenamiento que salió última. Que la razón, el diseño está bonito, no te voy a mentir. No te voy a decir, oh no, no me gustó el diseño para que la ponga en una percha. El problema es que Adidas hizo el mismo diseño para todos los equipos. Real Madrid, Manchester United, hasta para arriba. Digan lo que quieran, digan lo que diga la gente, para mí Boca y River no pueden tener una camiseta igual. Pero eso es lo que hace Adidas, ¿viste? Adidas saca un modelo y todo tiene que ser el mismo modelo. No le de identidad a cada equipo. Así que bueno, acá la puedes ver bien. La verdad, lo que más me gustó fue el cuellito. Cuellito cerrado. Yo creo que la camiseta de Japón que mostré de Dragon Ball tenía lo mismo. Ahí la puedes ver. Muy buena. La verdad que el detallito este de los colores azul y amarillo es muy bueno. Bueno, esta es la versión jugador. Por eso, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? No... Así no se ve tan transparente, pero yo la veo bastante transparente. Así que vamos a ver, como este tenga que usar una remera bajo o algo, ¿verdad? Me voy a poner por abajo esta para ver cómo se ve más menos. Pero acá la tenés que ver. Es una, mirá. Son para entrenar, así que por eso, bueno, por eso que tiene el material. Este... No sé si es el horario o nada, mirá. Hecha en Tailandia. Pero tiene el material este que es más... para que respire mejor. Aunque yo me acuerdo que cuando mostré la del Milan de entrenamiento me cagaba de calor. Pero esta se ve que se respira mejor. Acá tenés, bueno, todas las cosas que todos dicen de mirar. El número de modelo. A ver. Vamos a chequear una cosa. Porque estuve el otro día mirando que dicen... No, no, tenés que... me decían que como es esto... No, tenés que buscar en Google este número y ver qué camiseta te aparece. A ver si... Para saber si es trucha o posta. A ver. Vamos a ver. 21. 21. Ok. Estaba buscando con este número que todos decían que buscaste. 21.000, 3.001. Pero era cualquier cabeza. Me aparecían del Manchester United de Argentina. Así que... La manera más fácil de darte cuenta si es original o trucha. Ya lo dije mil veces. Camiseta... Bolsa de la camiseta trucha. Bolsa de la camiseta original. Que tengo que hacer... Al review por... Así que bueno. Vamos a esperar que me lo pongo para ver qué onda. Acá lo tenés, boludo. La verdad que... No sé qué material es el cuello este. Pero se siente re lindo, boludo. Re liganito. La verdad que... En el cuello está muy bueno. Y la camiseta es fachera. El diseño es fachera. Esto se lo voy a Adidas. Para que después no digan que lo puteo de Adidas todo el tiempo. Lo que no me gusta es que todo el equipo tenga la misma. Pero... Con una camperita arriba. Es una blanca. Te abrí la de boca. Como siempre hay que llevarla a todos lados. Dato curioso. El año pasado para la fiesta de navidad. O año nuevo. Yo convirti un saquito. A ver si puedo poner un saquito es por todo. Y la de boca abajo siempre. Operación la de boca abajo. Casamiento la de boca abajo. La de boca conmigo a todas partes. Soy un ridículo bárbaro. Pero bueno. La verdad boludo que... No sé si... Si perdí peso les están haciendo un poquito más solgadas. Pero este mediano yo generalmente uso talle small. Pero mediano en las versiones que son a jugador media ajustada. No, la verdad que... Me sorprendió la tela. Porque... Vos la tocas así a la tela y se ve... No como áspera pero podes ver... Sentir todos los agujeritos esos que tiene acá. Todas así pero... Cuando la tenés puesta... La textura de lo de adentro es re buena boludo. Parece como una sábana... De seda boludo. Así que ahí está. Mirá. Estoy para técnico de boca boludo. Román. Llámame. ¿Sabes qué? Si no ganamos algo que salen... Los del otro equipo tengo quebrado. Me chumo huevo. Hasta yo me entro a pelear. Así que gente como siempre... Gracias a la gente cacagol. Descripción... La página de cacagol. Mi Instagram. El Whatsapp del loco. Si le quieren hacer una pregunta. Cualquier pregunta trato... De responder lo más rápido posible. Aunque... A veces YouTube... Me borra las respuestas por alguna... Razón que no tengan más mínima idea. Así que me pueden... También estoy en Instagram. Ahí voy a dejar mi Linktree. Para que si... Alguna pregunta hasta a mi me te tiro. Mándamela. Eh... Dejenme saber si quieren que... Crean una página de Facebook. Para la gente... De camiseta. Si nos cagamos de risa un rato. Y puteamos todos... Un tiempo. Pero esa va a ser re fanatic de boca. Si. Un forro. Bueno. Deja. Chau.